Solo pido tu regreso No te quitaré ni un beso Tantos años han pasado Y mi amor no se ha acabado Deja atrás el dolor Y trata de amarme con un nuevo amor Solo yo puedo ser ¿Quién puede quererte con un gran amor? ¿Quién puede quererte con un gran amor? Sin regresas a mi lado No recordaré el pasado Deja atrás el dolor Y trata de amarme con un nuevo amor Solo yo puedo ser ¿Quién puede quererte con un gran amor? ¿Quién puede quererte con un gran amor? ¿Quién puede quererte con un gran amor? ¿Quién puede quererte con un gran amor?